Wow, la verdad es que estas pegatinas o vinilos para el patinete Xiaomi es una de las mejores mejoras estéticas que podéis hacerle para decorarlo y dejarlo a tu gusto y lo mejor de todo es que la gente de JVinilos, una empresa valenciana que me lo ha fabricado y lo envía a toda España lo hace personalizado, como veis tiene el nombre abajo de mi canal de Youtube con la misma tipografía si os estoy dando cuenta que mi canal incluso tiene detalles como el logotipo en el guardabarros también el logo de Xiaomi y incluso la parte delantera de la rueda y no se lo acaba ahí, también está la parte superior del manillar que está todo personalizado con los colores que tú quieras yo lo he hecho en azul y en naranja que son los colores de mi canal pero puedes hacerlo en blanco y en naranja, blanco y verde, rosa yo que sé, los colores que tú quieras y además lo hacen por un precio de 20€ a toda España y personalizado con tu nombre, con lo que tú quieras tenéis todos los enlaces para contactar con ellos abajo en la descripción para pedirles, yo que sé, quiero un patinete de este estilo con estos colores, con mi logo y así puedes contactar con ellos por su mail y por sus redes sociales la verdad es que tiene todo lujo de detalles y la gente de J Vinilos me lo han hecho personalizado por mi canal y como veis son unos vinilos de calidad que se aplican con calor, a continuación voy a explicar cómo se ponen se aplican con calor, con un secador de pelo para que se queden bien fijos y de esta manera ni con el sol ni con la lluvia se va a despegar lo que es el vinilos de muy muy buena calidad, incluso yo que sé aquí como veis en el logo de mi canal y las letras, todo súper fácil de poner y lo he dicho personalizado con tu nombre, con tus colores, una pasada, vamos a explicar cómo se pone vamos a comenzar la instalación de estas pegatinas o los vinilos para nuestro patinete de Xiaomi M365 ¿cómo procedemos? Antes de nada los vinilos se hacen en España, que lo sepáis y son de muy buena calidad lo que es el plástico y va a durar mucho ¿cómo se procede? Primero, lo más importante antes de empezar a pegar nada es limpiar un poquito el patinete yo voy a usar alcohol de mercadona para limpiarlo, quitar pues todos esos arañazos y un poco la basura que se queda pegada pues con la lluvia y estas cosas, vale pues usar yo que es alcohol, agua, cualquier producto limpiador así que primero limpiamos todos bien, simplemente pues limpiamos un poco todo como veis con alcohol y un poquito de mopa, salta casi todo sin problema y cuando esté todo bien limpito como veis aquí, pues ya podemos empezar a ponerlos después de haberlo limpiado bien para que no quede sucia debajo y luego se despegue el vinilo y haberlo limpiado bien con agua, jabón o alcohol vamos a empezar con el primer vinilo que es el del guardabarros delantero, de la rueda delantera que es este, el que tiene el más pequeño de todos, que tiene esta forma y empezamos a despegar el vinilo, como veis tiene dos capas tiene una parte que es esta transparente, que es el transportador de vinilos que habrá que despegarla y que se quede pegado el vinilo naranja al transportador ¿por qué? porque así podemos cogerlo del transportador y no tocar el vinilo la parte de la pegatina aunque el vinilo es de muy buena calidad y se puede despegar varias veces así nos podemos guiar y no tocar lo que es la parte pegatina y luego esto lo quitaremos, así que nos guiamos más o menos donde está el centro si tenemos que usar una regla se usa y poco a poco vamos pegando el vinilo donde creamos que está el centro ahí está, ahí se ha quedado otra burbujita ir con paciencia, usando los dedos para que no quede nada de aire dentro y como veis ya está perfecto y antes de retirarlo, lo que podemos hacer de forma opcional y para una mejor adherencia es usar un secador de pelo en el modo calor para aplicarle un poco de calor y de esta manera hacer que se quede mejor fijado así que damos calor al vinilo quitamos el transportador y como veis ya queda el vinilo bien puesto y yo de manera opcional, como tengo los vinilos de mi canal de YouTube personalizados voy a poner aquí en la parte delantera mi logotipo el siguiente vinilo que vamos a poner es el lateral de aquí del mástil que como veis está el cable por medio así que para esta parte hay que hacer un pequeño corte con un cúter incluso puede que ya venga hecho simplemente para poder introducir el vinilo por el cable luego como veis el corte es tan pequeñito que ni se ve lo estáis viendo que no se ve el corte y es importante que estos son dos pegatinas distintas son dos stickers distintos entonces el transportador, esta parte transparente es importante no quitarla a partir de aquí porque si no se nos va a descuadrar de esta manera mantenemos la medida así que simplemente empezamos a despegar esta parte de aquí y quitamos también aquí el transportador sin pasarnos de esa zona que he marcado yo para que no se junte con el otro vinilo con mucho cuidado como veis ahí tenemos la apertura para introducirlo ahora por dentro como veis eso hay que ponerlo por ahí pasarla con sumo cuidado y guiarla para que se quede a medida y se quede justamente ahí como veis vale, si nos equivocamos no pasa nada se pueden quitar son vinilos bien hechos y de calidad y se pueden quitar los vinilos así que con mucho cuidado como veis se acabo de poner esa parte que es un poco más complicadilla hacerlo con calma que no pasa nada no hay que quitar el transportador porque como veis guía la otra pegatina para que se quede todo súper ajustado ¿sabéis? así que poco a poco lo vamos guiando para que la otra pegatina también se pegue la azul seguimos una vez colocado la parte de abajo vamos a pasar a la parte del manillar aquí puede que tengamos que usar una regla o alguna guía porque hay que colocar lo que es el vinilo del manillar que es uno de los más largos como veis hay dos porque hay simetría obviamente pero son diferentes os dais cuenta de la parte de abajo uno va para cada lado entonces la parte derecha del patinete aquí está el manillar ¿vale? la parte derecha va con esta inclinación como veis va así no pongáis el otro porque si no va a quedar raro ¿sabéis? o sea fijar bien como ponéis los vinilos porque hay dos distintos pero que son para el manillar este va así la parte derecha del patinete yo voy a empezar a poner el vinilo voy a usar esa referencia de mi gancho para poner los dos a la misma altura así que nos guiamos muy bien y nos fijamos que esto luego vaya todo perfectamente recto no lo estáis viendo por la parte de abajo pero que vaya recto no lo doblemos ¿sabéis? sin que se despegue del otro así que poquito a poco como veis vamos bajando las burbujitas que luego las vamos a quitar con el secador y lo vamos guiando todo para que quede perfectamente recto ya queda menos solo queda el guardabarros trasero y la parte de abajo que es la más larga y posiblemente la que llevas las letras y todo eso usamos dos piezas esta que como veis tiene aquí ese reborde que es para esta parte de aquí y esta otra pues como veis que es para aquí atrás repetimos otra vez el proceso quitamos la pegatina y poco a poco la vamos poniendo y ya viene la última parte que es la parte de abajo donde está nuestro nombre y como veis va encajada así el nombre está en la parte delantera como veis esta parte aquí semicírcula encaja con esta parte aquí también semicírcula y hay que hacerlo de manera que no pasemos esta soldadura porque si no en el otro lado estaría el tapón de la batería y pegaría con el tapón así que habría que hacerlo tal que así hay que tener cuidado cuando despeguemos esta parte con el transportador de vinilos hay ciertas pegatinas que como veis la E se queda ahí flotando porque es solo un puntito que no se mueva y la O igual lo veis así que tener cuidado con eso y ahora pues habrá que ir pegándolo en el patinete ya he acabado de poner la parte de abajo y estamos haciendo los últimos detalles con mi logotipo lo he puesto aquí lo he puesto ahí también atrás y obviamente la parte de abajo como veis ha quedado perfecta después de pasar lo que es el el secador queda perfecto y ahora vamos a ver como ha quedado el patinete después de los vinilos y como veis una vez puesto todo queda súper bonito yo he puesto alguna pegatina más de mi canal por ahí simplemente hay que cuidarlo limpiarlo de vez en cuando pero son unos vinilos duraderos de mucha resistencia que yo llevo probando unos días y soy una pasada la verdad y por 20 euros personalizado con tu nombre y con los colores que tú quieras me parece genial solo por el curro de saber que te lo hacen como tú quieres y eso mola cantidad de verdad ya sabéis abajo en la descripción tenéis los enlaces para contactar con J Vinilo su mail sus redes sociales para que veáis su trabajo que no solo hacen para el patinete hacen vinilos en general así que ya sabéis comentarle cualquier cosa y darle un buen me gusta a este vídeo comentar que te parecen estos vinilos y hasta otra adiós y hasta otra y hasta otra y hasta otra